... Buenas noches amigos míos, gracias por compartir esta tertulia emeritense, familiar y hoy más entrañable que nunca... ...puesto que tengo que cuidar mucho las palabras ya que quien viene esta noche me conoce demasiado, menos mal que el 90% de lo que me conoce es en confesión... ...por lo tanto está olvidado y perdonado, si no, madre mía la que liaríamos. Don Juan Casco González cumplió 50 años de sacerdocio el pasado día 9 de junio, en la celebración de sus bodas de oro... ...yo creo que se pueden llamar así, sacerdotales, yo creo que constituyó un ejemplo de la sociedad emeritense vista en la Basílica de Santa Eulalia... ...porque allí estábamos todos y no cabíamos más. Una ocasión para él, estas son palabras suyas, estupenda para dar gracias a Dios... ...aunque le tengo que decir una cosa, había un aroma incienso allí que no me extraña que los ojos se le pusieran rojito a Don Juan. Buenas noches y gracias por compartir este ratito. Hubo una excelsa liturgia, tengo que decirlo, bueno, usted las rubricas de la liturgia... ...siempre las cuida muchísimo y por si fuera poco sonaba majestuosamente el coro Manuel Domínguez de la Basílica de Santa Eulalia. Primera pregunta, puesto que esto es presentación, ¿usted sigue pensando como el primer día que el Señor le llama? Yo sí, yo le doy gracias al Señor precisamente por eso, porque tengo la ilusión del primer día... ...y además la ilusión del primer día con la experiencia de 50 años, que bueno, pues también vale esa experiencia. Yo estoy, he estado siempre muy contento, no he tenido problemas vocacionales, siempre ha habido unas veces más dificultades o menos... ...porque el tema apostólico no es tan fácil, pero no he tenido problemas de dudas, de vocación, de esto, de lo otro, no. Pero 50 años y los 50 años en Mérida, o sea, usted ya se va a mimetizar con un narco de Trajano, con algo así. Sí, no, es que algunos compañeros me dicen de broma, dice, después de Santa Eulalia tú eres el más antiguo en Mérida. Sí. Si lo dicen algunos. Sí, yo vine en el 74 de Coajustor con don Guillermo Soto, ahí en el Calvario estuve 14 años. Después el obispo me nombró párroco de San Juan y María Auxiliadora, donde estuve 28 años. Y desde el año 2016 estoy en Santa Eulalia. Después de dejar, por cierto, la ermita de la antigua está preciosa. La ermita de la antigua se luchó para que pudiera reabrirse, ¿no? Después de 170 años que estaba cerrada. Y hubo dificultades, pero bueno, se superaron las dificultades y ahí está, ahí está. Empezaban a decir algunos que si eso era una cosa del pueblo y tal. Digo, pues para eso, para que sea una cosa del pueblo quiero yo que esté abierta y no que esté cerrada allí como estaba antes. Sí, sí. Y entonces allí va la gente a misa, va a las bodas, va a las primeras comuniones y eso es el pueblo. Y a celebraciones como los 90 años de Ana Méndez, que hemos estado ustedes allí. Eso es, y eso es. Y lo bien que lo pasamos. Y ese es el pueblo, claro. Don Juan Cascos, campanariense, creo que el gentilicio de campanario es ese. Por lo tanto, devoto de Nuestra Señora de Piedra Escrita. Yo me atrevo a decir que uno de sus secretos es el saber adaptarse de una manera muy amable, muy humana, a distintos colectivos que a lo mejor, hombre, todos somos personas, pero no es lo mismo los de Jacuna que los grupos de matrimonio del que nosotros formamos parte de uno, no es lo mismo Cáritas que Catequesis. O sea, que esto hay que cambiar de registro o no es el mismo registro. Bueno, si vas con la ilusión de saber que esas personas son hijas de Dios, pues yo creo que eso es realmente lo más importante. Y luego, bueno, pues hay que ir viendo la forma de pensar de cada uno. Pero, vamos, a mí no me causa problema de ningún tipo. Yo también me adapto a eso porque es una cosa... El otro día me decía alguien, debe ser que debe ser un foro suyo más que yo, que de don Juan Cascos no se puede decir que pudo hacer el bien y que no lo hizo. O sea, que eso... y es una buena definición. No, bueno, yo lo he intentado, pero bueno, ya sabes que las personas somos defectuosas, tenemos el pecado original y que, bueno, pues también tenemos mucha falta. Y yo, bueno, he intentado poner de mi parte todo lo posible. Tengo buen carácter, no soy de los que se enfadan y eso, pero a lo mejor alguna vez también me he enfadado, ¿no? Y, bueno, pues intento ver en la persona que está delante de mí, pues por menos lo intento ver a Jesucristo el Señor porque el único importante es eso, ver. ¿Qué significa, don Juan, celebrar 50 años de sacerdocio? Pues es un... celebrar, pues la cercanía de Dios y la gracia de Dios contigo, iluminándote, ayudándote, acompañándote. Yo creo que una de las cosas más importantes en la persona es darse cuenta de que no estás solo. Yo no estoy solo. El Señor, pues me llamó, como dice, antes de existir en el seno materno te llamé por tu nombre, el Señor me ha llamado a la existencia y me llamó para algo, me llamó para darme una misión y luego me da unos talentos para esa misión y, bueno, y ahí también mi libertad para seguir. Y he visto siempre que, bueno, mi vocación era esa misión que el Señor me ha dado y tengo que, con la gracia de Dios, intentar vivirla de la mejor manera posible. Tiene usted un don, una gracia, que es eso de que nunca ha tenido dudas. Yo, desde luego, sí que las tengo. Pero, ¿es verdad eso del ciento por uno? Porque yo, a simple vista, a veces no lo veo, don Juan. Bueno, mira, yo he visto muchas cosas muy bonitas. Yo, por ejemplo, el día nueve fue un día extraordinario de alegría para mí al ver y al recordar muchas personas con las que yo he tratado y cómo están viviendo en su trabajo concreto, profesional, que es lo primero y luego también cómo están metidas también ayudando en cosas de la Iglesia, ¿no?, y comprometidas con la Iglesia. Y me daba mucha alegría al ver, pues, distintas personas en distintos sitios de la sociedad y de la Iglesia, ¿no? Bien, pero, ¿cómo surgió su vocación? Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Se pueden añorar aquellos buenos y santos sacerdotes de pueblo? Pues, sí, yo el otro día en la Acción de Gracia, pues, mencioné a don Pedro Morillo Velarde y a don Diego Morillo. Fueron dos sacerdotes de mi niñez que su ejemplo, su estilo de vida, pues, me animó a mí también a ser sacerdote. Pero la cosa fue de la siguiente manera. Un día en el colegio, en la escuela… En Campanario. En Campanario, un alto, tenían las escuelas, no había, pues, estos escolares, grupos escolares, sino que eran las escuelas en los doblados de alguna casa. Y el maestro me llama y me dice, oye, Juan, tú quisieras irte, quisieras irte a los maristas, porque me han dicho que busque, que a ver si hay algún niño que tenga estas condiciones y tal y cual. Y yo, de buenas a primeras, le dije, sí. Pero luego mis padres me dijeron, vamos a hablar con don Diego. Tenía diez años y entonces don Diego dice, bueno, bueno, vamos a esperar un poquito, tú te vas a ir preparando para ingresos y luego ya veremos. Pues, me empecé a preparar para ingresos y luego ya don Diego me dijo, y bueno, ¿y el seminario? ¿Por qué no vas al seminario? Y así fue la cosa. O sea, una carta de los hermanos maristas a mi maestro de la escuela, él me habla a mí, yo le digo que sí, y luego el sacerdote me orienta hacia el seminario, en vez de a los maristas. Y así empezó. Bueno, los caminos de Dios son inescrutables, eso no cabrán en duda. Le iba a preguntar, don Juan, si tenía usted recuerdo del seminario cuando de antemano, el otro día, predicó, por cierto, magníficamente bien don Miguel Ponce. O sea, que recuerdos tiene y tantos. Hombre, muchos del seminario, del seminario menor, que ya cité a dos superiores míos, y del seminario mayor, que fue a don Miguel Ponce, que era nuestro maestro. Fue el sacerdote que me predicó a mí hace 50 años, en mi primera misa, y el sacerdote que me ha predicado en la misa de la boda de oro. Don Miguel Ponce, de una cabeza extraordinaria, ha escrito todos los tratados de teología, tiene el escrito, tiene no sé si ocho, diez o doce tratados. No se ha dado tiempo este hombre, pero bueno. Y entonces, bueno, es un hombre. Pero, como yo decía también, más que los tratados de teología que nos daba, es su ejemplo de vida, ¿no? Lo que nos ha ayudado, a mí me ha ayudado mucho. Incluso, todavía nos reunimos todos los meses, mis condiscípulos, los que salimos, y él. Y todavía nos da él la meditación. ¿Qué recuerdos tiene hace 50 años de su ordenación sacerdote? ¿Alguno? Bueno, pues, el recuerdo de decir, bueno, hemos llegado a la meta, hemos llegado a la meta, gracias, señor, porque, bueno, pues me llamaste y aquí estoy, y aquí estoy, y eres tú el que me sostiene, me ha sostenido, me tienes que sostener. ¿Qué palabra usaría usted para describir cómo ha cambiado el mundo en estos 50 años? Yo igual, a veces tengo una visión muy negativa, digo, ¡ay, madre mía, qué nubarrones están ahora mismo! Como que la esperanza, tengo que subrayarla más. Sí, hombre, si una persona no tiene fe, ve todo oscuro, porque no es para ver muy claro. Pero lo que yo tengo claro es que el Señor nos acompaña y que Él nos ayudará a salir de las dificultades del pozo. Claro que está la libertad nuestra, ¿no? Yo veo una gran diferencia. Yo me acuerdo cuando era niño, pues, que iba por las calles, iban a dar la comunión a los enfermos, iba la gente cantando. Yo, que era muy devoto, era muy piadoso cuando joven, cuando niño, mejor dicho. Y cuando mayor. Y entonces, para mí eso era algo, y toda la gente tal, y ese concepto religioso que tenía la gente, pues sí. Y tenían las cosas claras en cuanto a la fe. Ahora, la diferencia es que no se tienen claras las cosas de la fe. Y mezcla uno todo. Se mezcla todo. ¿Por qué será? A lo mejor porque no hemos hablado los sacerdotes con claridad. A lo mejor porque es muy difícil decir las cosas que realmente el Señor quiere que se diga y tal. Y queremos un poco adaptarnos al tiempo, que no lo hizo Jesús. ¿Estamos en un cambio de época? Pues yo creo que sí. Sí, pero vamos, yo no tengo formación como para hablar sobre eso. Yo creo, pero ¿quién soy yo? Pero además es que, por mucho que yo me haya volcado con mis hijos, que haya rezado, cuando les digo, oye, que yo quiero a su abuelo, espabilar, resulta que te tienen aquí con perros en vez de con nietos. Sí, bueno, se está cambiando mucho, se está cambiando, muchas veces no se tienen tampoco las cosas claras. Dios formó al hombre y a la mujer, imagen y semejanza. Y luego los animales y todo son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces, el perro, los gatos y tal, toda esa serie de eso, son cosas que tenemos que cuidar porque Dios las ha puesto en nuestras manos, pero para que nos sirvan al ser humano. Bueno, entonces, no es lo mismo una persona, un hombre, que es imagen y semejanza de Dios y por el bautismo es hijo de Dios, que un perro que es una criatura de Dios, que tenemos que cuidar y tenemos que alimentar y tenemos eso, pero no es igual al hombre, mucho menos. O sea, que considerar a un animal como a un hombre no entra dentro del concepto bíblico. Después le voy a enviar un vídeo de mi nieto Jaime, que hoy cumple dos años y que trata a los mastines como si fueran a punta manera este nieto mío. Vamos a ver, las preguntas que usted después me dice que por qué se las hago. ¿A qué hora se despierta Juan Casco todos los días? A siete y media. Temprano. ¿Y le cuesta vivir en minuto heroico? A mí ya no, no, no me cuesta. ¿Qué es lo primero que piensa al despertar? Pues lo primero que piensa es la gracia de Dios porque estás vivo. Gracias, Señor, porque me has dado la vida un día más y veo la claridad del día. Gracias y en tus manos me pongo. Son las dos palabras. Gracias y aquí estoy. Mencióneme alguna canción. Le iba a decir tres, pero ya no... ¿Alguna canción que le guste mucho? ¿Alguna canción? Sí, ya veo que Cultivante le da por las canciones cortas a la Virgen María los sábados, pero bueno, eso no se lo voy a reprochar. Bueno, una canción, bueno. Hay muchas canciones que me gustan. Venga, me conformo con dos o tres. Pero, ¿profanas o...? No, 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 sácaras, profanas, como usted quiera, se trata de que le gusten. Bueno, pues... Mire, antes yo le hablaba del coro de Santa Eulalia y tengo que reconocer que es un coro que solo interpreta canciones sácaras, o sea, que es música sácaras y es una maravilla. Claro, sí, sí. El otro día le dije a Ángel, cantá la canción de Obu en Jesús, yo creo firmemente. Esa me ayudaba a mí cuando era niño. Pues mire, ya tenemos una canción preferida. Y bueno, me acerca a él, ¿no? Y luego las canciones clásicas en latín que también te acercan mucho al Señor. ¿Qué libros está leyendo actualmente, aparte de los que por su condición de sacerdote tiene que leer? Pues de libros estoy... no estoy leyendo... estoy leyendo las cartas de San José María y tal, pero de otro libro profano ahora no estoy. ¿Qué historia de un santo es la que más le gusta? Hombre, a mí San Pablo me encanta, ¿no? San Pablo me encanta, ¿no? Es un hombre entregado, valiente, trabajador, humano, muy humano, con mucho... Tiene también carácter, pero bueno, pero es un... ¿Qué viaje es el que más le ha gustado, don Juan, de los que ha hecho en su vida? Hombre, yo he ido a Tierra Santa y de Tierra Santa dos cosas me gustaron mucho. Una cuando estábamos... éramos todos sacerdotes y éramos unos 20 sacerdotes y estábamos en el lago de Genesaré y un compañero nuestro nos iba dando una meditación sacada de textos relacionados con el lago. Y fue una cosa maravillosa. Y luego otra cosa, fíjate qué tontería, que es desde el huerto de los Olivos a la casa de Anás y de Caifás y tal, estaban descubriendo una calzada que allí nos dijeron que era de la época de Jesucristo. Y entonces nos dijeron que por allí pasó el señor desde el huerto a casa de Caifás. Esas son las dos cosas que me llenaron más. Ir a la Tierra de Jesús. Le iba a preguntar si su deporte favorito es el caminar, que usted se pegaba a buenas caminatas, ahora no sé. No, yo me pego buenas caminatas, voy a todos sitios andando, porque creo que es bueno, pues como no hago otro deporte, pues mi deporte es caminar. Y me he propuesto por lo menos, lo mínimo, 10.000 pasos. Luego algunas veces son 13, 14, 15, bueno, pero por lo menos 10. ¿Cuál es su comida favorita? Le advierto que hay rumores muy serios de que el jamón ibérico está en el top de sus preferencias, pero usted decía, no lo ha todo. Esos son algunos que vienen a desayunar conmigo y tienen una lengua, yo no quiero señalar a nadie. No, 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 señaló usted. Pues sí, por la mañana una tostada con aceite y jamón, pues es lo que yo desayuno habitualmente. Me ha contado usted un detalle muy bonito, en Campanario, cuando la carta, el colegio, don Diego, pero ¿qué recuerdos también bello tiene de su infancia en Campanario? Hombre, de mi infancia en Campanario yo fui cuando después de que el maestro, don Juan Gallego, que se llamaba, habló conmigo de la carta que había recibido de los maristas, pues don Diego me animó a que fuera al convento de las Clarisas de Monaguillo. ¿Dónde está ese convento? Está allí en Campanario. ¿Y está todavía? Sí, sí, está todavía. Y para mí fue eso algo muy bonito, ¿no? Porque también me ayudaron mucho las monjas con sus cantos, con sus rezos y con su cariño que nos trataban y todo eso fue también algo muy importante para mí. ¿No quedará ninguna monjita de entonces? Sí, todavía quedan dos o tres. O sea, que el domingo la va a ver. Dos o tres, bueno, si me acerco al convento. Sí, no, sí, sí, nos acercamos. Claro, dos o tres monjas quedan, una que estaba en el torno cuando íbamos a pedirle el incensario o esto o lo otro, se había olvidado tal o cual cosa, sobre encarnación, y todavía vive, tendrá noventa y tantos años. Dígame dos personas a las que usted considere grandes amigos, vivo o difunto, o en el cielo, a mí era igual, amigos para siempre. Ya, bueno, yo considero muy amigo mío a uno de mis cursos, que es Francisco Paco Pantrigo, se llama, y a otro que es don Mateo Blanco. Cotano. Cotano, que le tengo una gran estima y creo que es un gran sacerdote. Yo le invito a muchas veces para que dé retiros y cosas a los chicos de los grupos que yo tenía y es un hombre que yo le tengo mucho cariño. Y también a don Miguel, no puedo dejar a don Miguel que... A mí don Mateo me casó, me ha bautizado alguno de los niños, pero vamos, le he perdonado ya, de por vida, es que es un buen hombre, no voy a decir más cosas porque le tengo mucho cariño. ¿Qué ha aprendido de los sacerdotes del arzobispado? Ahora que ha citado usted algunos. ¿Qué ha aprendido de los sacerdotes del arzobispado? Los arzobispados son 250 sacerdotes lo que hay aquí. Me refiero a lo positivo, por supuesto. Hombre, yo veo que hay gente muy comprometida y, bueno, y lógicamente siempre uno aprende de la gente con ilusión y con vocación y con, qué sé yo, celo apostólico. Y yo he aprendido mucho de algunos en ese campo. ¿Usted sabe el latín, griego, no sé si aprendió en el seminario. No, estudiamos, pero… ¿Portugués tampoco sé si lo ha profesionado? No, no, estudiamos dos… A él va a ir usted poco. Dos años de griego y seis años de latín, seis de latín, sí. Lo que pasa es que luego ya lo ha ido uno dejando y yo no sé, ya no quiero que me examine. Don Juan, nunca es tarde para nada. ¿Hay algo que haya hecho recientemente por primera vez? Sé que es una pregunta complicada, pero me gusta hacerse. Que haya hecho por primera vez… Bueno, no se preocupe, ¿cuál es su lugar favorito en el mundo? Hombre, Mérida lleva cinco años. Hombre, el lugar favorito en todo sitio donde voy es en el Sagrario. Ese es mi lugar favorito. Y ese puede estar hoy en Santa Eulalia y ayer podría estar en San Juan. Hombre, el entorno no es el mismo, las cosas como son. No es el mismo, claro. Aunque Jesús sí que es el mismo. Y ahí la historia que tiene Santa Eulalia, pues no la tiene ninguna parroquia de Mérida ni de las dioses. Me sorprende mucho, San José María, cuando hablaba del Sagrario, es que decía el gran desconocido, que era una cárcel de amor, etc. ¿Está muy solo Jesús en el Sagrario? Bueno, pues creo que sí, pero con la iniciativa que han tenido algunos amigos nuestros aquí en Mérida de estar abiertos a la adoración perpetua eucarística, pues yo creo que el Señor está más acompañadito. Entonces, lo que hay que hacer es que continúe eso y que la gente se lo vaya tomando en serio, se está tomando en serio, pero que no caigamos en el hilo dejando, porque se empieza con mucha fuerza y a veces la perseverancia. Por eso que viva la perseverancia. La verdad es que lo que han hecho Cristina Gil y Ramón Zurdo es admirable. Es admirable. Como instrumento lo han sacado. Durante muchos años estaban pensando eso, pensando eso, y salían las reuniones que teníamos de matrimonio y tal, pero bueno, se decidieron. Yo le decía, no sé, yo le decía que era una cosa extraordinaria, pero tengo que confesar que no tenía yo todas conmigo. O sea, que no sé si iban a salir las 24 horas. Hombre, ¿se acuerda usted que empezó en Santa Eulalia temporalmente? Sí, empezamos con tres o cuatro horas y eso, no sé. ¿El momento más feliz de su vida fue hace 50 años o ha habido otros momentos muy buenos? Hombre, pues ese fue uno de los… Oye, el día 9 también fue uno de los días más felices de mi vida. Hace mucho tiempo que no, el día 9, ahora hace tres días, me lo pasé fenomenalmente a todos los niveles. En el nivel de la relación con Dios, de la relación de gracia, pero también con la gente, porque vi a muchísimos de la gente que yo quiero y que he tratado y que creo que me quieren, claro. De otras maneras no se explica. Y también tengo que preguntarle por el momento más triste, don Juan. Bueno, momentos tristes. Por cierto, usted recientemente ha tenido… Ahora últimamente hemos tenido momentos tristes. Mi hermana se levantó el día 9 de la cama para ir a la misa y luego estuvimos comiendo al banquete. Y se levantó y cuando terminamos, pues se fue otra vez a acostar, porque están dando ciclos y bueno, está la pobre… Y luego, claro, a eso se le ha aumentado la muerte del bebé de mi sobrina, de su hija, que nació y todo el embarazo estuvo extraordinariamente bien. Pero no sabemos qué ha pasado, que al día siguiente empezó el niño y no sé. Y murió. Supongo, Dios nos lo dirá, pero espero que dentro de mucho. Yo creo que lo que más me conforta es que se bautizó y creo que estará muy cerca del Señor. Si no hubiera dedicado su vida a Dios, ¿cuál habría sido su profesión, don Juan, hipotéticamente? Pues ya a los 10 años, futbolista no parece que usted quisiera ser, caramba. Pues no, pero fíjate tú, una tontería que yo cuando muchachito, chico, cuando veía a los policías de tráfico, digo, yo quiero ser policía. Pero era una cosina de… que eso es el… ¿Cuál es la oración que reza todos los días? No me refiero al Padre Nuestro, a la Ave María, una particular ojeculatoria, un salmo, algo que a usted le tenga una especial devoción. El alma de Cristo, alma de Cristo, pues sí. Ya vamos a terminar porque me está diciendo aquí el capataz que esto ya se termina. ¿Como párroco ha tenido algunos momentos favoritos, por decirlo así? Bueno, probablemente el domingo. Sí, sí, el domingo y como el domingo, pues en muchas ocasiones yo he tenido momentos muy buenos con la gente, sí. Una complicada, pero es que la gente está esperando que se la haga. ¿A qué personaje bíblico le gustaría que le acompañara a tomarse una tostada con aceite? ¿O un cafecito, como dicen los mexicanos? Ha dicho San Pablo. Venga, vamos a buscar otro. San Pablo es un… San Pablo se iba a comer su tostada y la mía. Sí, sí, sí. Bueno, personaje bíblico. A mí San Juan Evangelista me encanta, pero pasa que sube mucho, se eleva mucho. Don Juan, si pudiera hacer una pregunta a Jesús, ¿cuál la haría? Una, una solo. Bueno, es una que se la he hecho muchas veces y yo creo que… ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Por dónde tengo que caminar? Don Juan, ¿cuáles son los demonios a los que le tengo que tener más miedo? El demonio de la falta de sinceridad. Yo creo que es un demonio muy malo. Está bien tirado, está bien tirado, don Juan. Voy a fingir que no lo he oído, por si acaso. Sí. Un lugar favorito en Mérida, me ha dicho que es el Sagrario, un lugar de la Mérida ciudadana. Hombre, pues estamos aquí en una ciudad romana, pues el teatro es algo maravilloso, a mí me encanta. Bueno, don Juan, ya se nos acaba el tiempo, está a punto de decirme usted, vete en paz, Rafa. O sea, yo quería terminar diciendo una cosa, don Juan, y es que sin proponérselo ejerce una suerte de liderazgo espiritual, de compromiso, de dedicación pastoral y es fuente de inspiración y fortaleza para algunos, entre los que orgullosamente nos consideramos no solo sus amigos, sino sus fieles compañeros. Y por último, Cristo vive en medio de nosotros, don Juan. Eso es lo que nos da fuerza cada día para comenzar y recomenzar. Bueno, muchísimas gracias, don Juan. Diga usted lo de irnos en paz, que le pega más. Buenas noches, don Juan. Muy buenas. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!